¡Suscríbete al canal! No soy como decirte que tu cuerpo me tiene Na-na-na-na, na-na-na-na-na Un poquito lo que poco a poco me defiende Na-na-na-na, na-na-na-na-na ¿Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo? Na-na-na-na, na-na-na-na-na Entrégate, por si mañana ya no te tengo Dime si te acuerdas aquel día Cuando ambos lo hicimos en mi cuarto Y allá en mi cuarto Y los dos perdidos en un viaje Te miraba y te llevaba a lo alto Y allá en lo alto Un viaje a la luna Si me lo pidieras Te llevaré una estrella Y aún la quisiera Pero todo cambió Ya no me atrevo Pero todo cambió Ya no me atrevo Y es mi cabeza Que sigue dando vuelta Que alivia mis penas Y no te das cuenta No me digas que no Me te deseo Y no me digas que no Si en ti lo veo Na-na-na-na-na-na-na-na Lo sé como decirte Que tu cuerpo me tiene Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Un poquito loco Y poco a poco me detiene Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¿Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo? Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Entrégate Por si mañana ya no te tengo Y yo siéndome loco como si no conozco de su trampa y su maldad Y ahí llega con su mini falda como aquella noche que yo me enamoré Ya te noto sudando gotas contra tu cuerpo Y yo loco por llevarte donde nadie está viendo No me digas que no me te deseo Y no me digas que no siento y lo veo Na 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 na, na 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 No soy como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Un poquito loco y poco a poco me detiene Na 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 na, na 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 ¿Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo? Na 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 na, na 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 Entrégate por si mañana ya no me tengo No digas nada, no me engañas, no note tu mirada Que hace falta una dosis de mil besos Me miro en el espejo, aparece tu reflejo Y al voltearme donde veo No olvido nada, solo un minuto de mi tiempo Y aclararme lo que siento por dentro Y ordenar mis sentimientos y borrarte del sistema Para ver si aún te quiero Na 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 na, na 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 No soy como decirte que tu cuerpo me tiene Na 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 na, na 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 Un poquito loco y poco a poco me detiene Na 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 na, na 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 ¿Cuánto desearía que me dieras de tu tiempo? Na 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 na, na 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 Entrégate por si mañana ya no me tengo ¡Nosotros somos los duros! ¡Los duros! ¡Pentirate gringo! ¡M Music! ¡Nosotros somos los duros! ¡Rrrrrrr! Catarilla, el internacional ¡Satana, el golden boy! ¡Emil, el poderoso! ¡M Music!